¿Cómo cargar la lotización de un proyecto al programa DirectCAD desde un archivo Excel? Para ello debemos contar con un levantamiento de información topográfica plasmada en este formato Excel la cual interactúa con el programa DirectCAD. En este formato debemos consignar las coordenadas este norte y altitud de todos los puntos de carga que vendrían a ser las viviendas o aquellos domicilios que van a ser alimentados. Solo basta con tomar un solo punto donde generalmente se puede ubicar lo que son los tableros de distribución o el tablero general. Adicional a eso se debe consignar la zona UTM donde se ha tomado el punto, un atributo que básicamente va a ser el número 100 para aquellas viviendas que son denominadas viviendas comunes o de uso particular y el 110 para aquellas viviendas o aquellos domicilios que sean pues cargas especiales. Una vez que se tenga todo esto también debemos etiquetar de manera correlativa para poder usarlo dentro del programa en el momento de distribuir las acometidas. Finalmente guardamos con un determinado nombre el archivo Excel con este formato de información y nos ubicamos dentro del programa, seleccionamos el icono del programa DirectCAD, cargar mapa de lotización, seleccionamos el archivo Excel, verificar que aquí el tipo que estamos cargando, el tipo de archivo es de coordenada X, Y, Z, UTM con extensión XLS. Le damos en abrir. Finalmente debemos cerciorarnos que el encabezado del programa debe coincidir con el encabezado que teníamos en el formato Excel de la información topográfica. Como se ve que coincide cada encabezado, le indicamos aquí que el sistema de coordenadas es del tipo WGS84UTM, el sistema métrico en metros, siguiente y aplicado. Como podrán apreciar aquí cada punto topográfico ha sido graficado con un rectángulo o un cuadrado dependiendo del tipo de carga. Una carga doméstica, un cuadrado y una carga del tipo especial, un rectángulo más grande. Dentro de este carga de información en el entorno del programa ya podemos desarrollar lo que son los circuitos y todo el proyecto relacionado a la distribución de redes eléctricas en baja y media tensión.